Bueno, ahí vamos, manito. Es Cristian, es Cristian, es Cristian, es Cristian, es Cristian, es Cristian. No le va a calabar, no se aburrido. Pero lo hace, que estando adentro de la casa la descoce. Que me quiesa, y quichamulla, hay estrategia que en su pueblo no me falla. Es inteligente, inordinante, averiguar si tengo la bola fulminante. Es inteligente, está jugando a cara de peor. Las manos arriba, pasión intensa también. Te manipulea, te pico patea, te usa, te usa, después te patea. Te psicologea, no te recablas, si no te abrimas, te la banda guarda. Es Cristian, es Cristian, es Cristian, es Cristian, es Cristian. Los guachiturros, quiero ver cómo bailan los turros, ¿dónde están los guachiturros? Y las palmas arriba. Y con los guachiturros nos damos para arriba. Yo quiero ver cómo bailan los turros, ¿dónde están los guachiturros? Yo quiero ver cómo bailan los turros, ¿dónde están los guachiturros? Yo quiero ver cómo bailan los turros, ¿dónde están los guachiturros? Esto es meneo puro, y con las manos arriba, y con los guachiturros nos damos para arriba. Con el grito de la piba, los guachiturros activas, le dan para abajo, le dan para arriba. Con el grito de la piba, los guachiturros activas, le dan para abajo, le dan para arriba. DJ Crash, de las manos de la chica. Yo quiero ver cómo bailan los guachiturros activas, le dan para abajo, 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 le dan para abajo.